Ven, déjame besarte. Mírate, Seima. ¿Estás perdiendo peso? Al contrario, subí unos kilos. Adelante, hija, pasa. Hace tanto que no tomamos juntas un café. Vaya que sí. Me alegra que hayas venido. Sin azúcar, ¿verdad? Sí, suegra, gracias. Dígame, Duce, dos cafés sin azúcar, por favor. Enseguida. Nuevo personal de limpieza, ¿qué tal? Muy bien, ya somos buenas amigas. Ay, qué bueno. Ella es una maravilla. Quiero organizar una fiesta. Una sorpresa para Kadir en su cumpleaños. Quisiera que usted me ayudara. Oye, pero aún falta mucho. Así es, pero toma tiempo su organización. Es secreto. Así es. Qué emoción. Estaré encantada de ayudarte. Cuenta conmigo. Necesito unas fotografías de cuando Kadir era más joven. Si quiere, pueden ser de fiestas u otros eventos. Tengo demasiadas. Desde que él nació hasta ahora. Me imagino. Después del café, las vemos. De acuerdo. Artemis, ¿por qué no ha venido a visitarme? Ha estado ocupada con la escuela y tiene exámenes. Ah, pero si la escuela apenas empezó. Yo tampoco lo entiendo. Todo es tan diferente hoy. Sí, qué mal. Le prometo que pronto la verá. Ojalá. Extraño mucho a Artemis. También la extraña. Duce. Sí, señora. ¿Dónde están nuestros cafés? Ya los llevo. ¿Te gustaría tomar el café en la terraza? Me parece bien. Es un hermoso día como para estar aquí dentro. Ay, es verdad. Mira, nuestro primer año en Estambul. Eran tan pequeños. Mi niño. Ah, mira, aquí. Habíamos ido a un campamento de verano en Foca. Fue un viaje tan divertido. Luego, Kadir se fue a la universidad. Ah, en esta fotografía, Kadir se ve tan guapo. ¿Quién es ella? Déjame ver. Ah, Gulperi. Qué bonito nombre. ¿Eran novios? No lo recuerdo bien. Ver fotografías hizo que de pronto me diera demasiada hambre. ¿Qué te parece si entramos y comemos algo, Seymá? Sí, claro, suegra. Te enviaré las fotografías, querida. Hermana. Tu hermana ya no está aquí. Pase. ¿Tienes tiempo? Por supuesto, Seymá. Anda, toma asiento, por favor. Adelante. Vaya. ¿A qué debo el honor de tu visita? Espero que no sea para hablar de rumores. No quiero tomar mucho tiempo. Sé que trabajas. Sí, sí, sí. ¿Algo de tomar? No, muchas gracias. ¿Cómo está Duru? ¿Ya se siente bien? Ah, sí, sí. Está mejor. Gamze se preocupó de más. Ay, entiendo. Qué bueno. Sí, qué bueno. Marquín. Quiero preguntarte algo. Ajá. Creo que eres el único de la familia que me diría la verdad, ¿no es así? Espero confiar en ti. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, Gulperi, la chica que conocen desde niños. ¿Quién es? Ha estado en nuestras vidas por años. En la vida de Kadir. Por ella ha ido a Tazkinhan muchas veces. Y siempre es para trabajar en su caso. Debe ser importante. Lo es. Muy importante. Te contaré la verdad si es lo que quieres. Conocimos a Gulperi en las vacaciones de verano en Foca. ¿Y ella fue como su amor de verano? No todas las mujeres se enamoran de Kadir. Yo estaba enamorado de esa mujer. ¿Hermano? ¿Qué fue lo que le dijiste a Gulperi? ¿De qué hablaron ustedes dos, eh? Todo lo que te dije. ¿Pasa algo? ¿Le dijiste algo que la lastimará? ¿O la humillaste? Oye, ¿de qué estás hablando? Solo quería ayudarla y ahora soy el malo. Ella estaba molesta por algo. Estoy muy seguro de eso. Tú siempre echándome la culpa. Yo siempre estoy mal. No le hice ni le dije nada. Si tiene un problema, que venga a decírmelo. Lo único que hice fue ayudarte con tu esposa. ¿A qué te refieres? Hermano, Seima vino aquí, preguntó sobre Gulperi y quería saber si entre ustedes todavía había amor. Le dije que quien estaba enamorado era yo. Que no le dijera a Gamze, porque seguro me mata. ¿Te imaginas? Ella va a creer que Gulperi y yo tuvimos una relación. ¿Me debes una, hermano? Ahora Seima tendrá los ojos puestos en ti y en Gulperi. Ten cuidado. ¿Estás demente o qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Quién te crees para hacer eso? Tú solo envíala a mi oficina. No tienes por qué contestarle. Le mentiste a mi esposa. Quítate. Ya verás lo que nos cuesta tu brillante solución. Como siempre me equivoqué. Solo quise ayudar.